Otra manifestación en el Senado, afectados de Banco FAMSA piden recuperar sus ahorros. Cuentavientes afectados provenientes de varios estados solicitan a legisladores interceder para acceder a su dinero. Lo antes posible mediante una reforma a la ley de instituciones de crédito, pues con la ley vigente recibirían el dinero después de quienes tienen crédito en garantía de los adeudos laborales y fiscales del banco y de los recursos del Instituto para Protección al Ahorro Bancario. Nosotros lo que queremos es que nuestro dinero primero nos lo regresen y en todo caso a los accionistas del banco sean los que les cobren esta situación. Para eso estamos aquí en la Cámara de Senadores, porque lo que estamos buscando es precisamente que nos ayuden haciendo un cambio en la ley, una reforma en la ley.